Acaricia mi ensueño Si tus ojos negros me quieren mirar Y si eres mío el ámparo De tu risa leve es como cantar Ella queda mi herida Todo, todo se olvida El día en que me quieras La rosa que engalana Se destina la fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas dirán Que ya eres mío Me colocas las ventanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas rosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Que ya eres mío el ámparo 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 Y un rayo misterioso Al ándido en tu pelo Tu sierna y la curiosa Él verá Que eres mí Como suena Muchísimas gracias Al maestro Eduardo Martúnez Y esa maravillosa orquesta Lena Berke Berke Que rico